Banderazo inicial de salida a esta sexta carrera, van a recorrer los 3400 metros, tendrán que pasar una vez por la línea de mete y completará una vuelta entera a la pista de hierba del hipódromo de la zarzuela de Madrid, ahí están, van a saltar un obstáculo el primero de la carrera con Orlov que pasa al frente de la misma, es primero el número uno de Orlov marcando distancias ya con respecto a la carrera de la carrera. El segundo clasificado que es el número dos de Usaken, aproximadamente unos cinco cuerpos de ventaja, tercera posición para Esquío, cuarta plaza para Ekojar, Tarzana Suyoki prácticamente casi casi va al suelo y última posición para el número cinco de Gamberro. Un nuevo obstáculo que se dispone a saltar ahí Orlov, atención porque salta sin ningún tipo de problemas, le sigue su estela el participante número dos de Usaken, mantillas números uno y dos. Está Orlov ya tocando los primeros metros de la curva del pardo y está entrando ya Orlov destacado aproximadamente unos 10-15 cuerpos de ventaja con respecto a Usaken que es segundo, tercera posición, Ekojar, cuarto Esquío detrás, Tarzana última posición para el número cinco de Gamberro. Orlov ya está en el centro de la curva del pardo, se dispone a recorrer por primera vez la recta final que no va a ser la definitiva, falta aproximadamente 400 metros para el primer paso por la línea de meta, sigue manteniendo las distancias. El Jockey Josep Baña que se dispone a saltar un nuevo obstáculo, Orlov lo salta sin ningún tipo de problemas, también salta Usaken que sigue segundo, atención porque Esquío cayó su Jockey Marino Moreno desmontado, así pues solamente están cinco en carrera. Con Orlov que sigue manteniendo el ritmo de la prueba, el ritmo que más le conviene, ahí está el primer paso por la línea de meta, recuerden que completarán una vuelta entera con el número uno de Orlov primero, segunda posición para El número dos, Usaken tercero, Ekojar, ahora pasa por meta, el número cinco de Gamberro, última posición para el número seis de Tarzana, prácticamente descolgado y fuera de carrera. Atención porque ahora sí están los participantes en la vuelta que va a ser la buena, a punto ya en la recta de enfrente, Conor Rov destacado aproximadamente unos tres, cuatro cuerpos Con respecto al número dos de Usaken que se mantiene en la segunda posición, nuevo obstáculo para Orlov, salta sin problemas, también hace lo propio Usaken, Ekojar, Gamberro, última posición prácticamente fuera de carrera, marcha el número seis de Tarzana Nuevo obstáculo para Orlov que va a saltar ahí, atención porque está saltando sin ningún tipo de problema, lo hacen los tres primeros caballos clasificados Orlov, segundo Usaken, tercero Ekojar, cuarta posición para Gamberro Conor Rov ya está ahí en los primeros metros de la curva del pardo, le encima desde atrás el número dos de Usaken que intenta ponerse a su altira y pasar hasta la primera posición Atención porque se disponen a afrontar un nuevo obstáculo los participantes, salta Usaken, salta ahí también, Ekojar, fuera de carrera, el número uno de Orlov Atención porque se van a disputar la victoria Usaken y Ekojar, recordemos que Orlov está fuera de carrera, ahí pasa Ekojar al ataque, primera posición para el número tres de Ekojar Con la monta de Thiago Trabuco va a saltar uno de los últimos obstáculos, salta ahí Ekojar, también lo hace Usaken, un obstáculo ahí y la línea de meta para conocer el ganador de la sexta carrera Va a saltar ahí Ekojar, salta sin problemas, se va a ganar el número tres de Ekojar, segundo Usaken, 100 metros y la meta Ekojar que se estira para ganar la carrera Con Thiago Trabuco va a ganar el número tres, fácil, segunda posición para el número dos de Ekojar